Mecanoestructuras. Especialistas en la instalación, armado, implementación y fabricación de escenarios. Estrados, tabladillos, toldos, tribunas y todo tipo de estructuras metálicas para eventos. Contamos con un staff de arquitectos, ingenieros y técnicos, plasmando proyectos de calidad y cumpliendo con todos los estándares de seguridad exigidos. Mecanoestructuras. Infraestructura y experiencia para hacer de su evento todo un éxito.